Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, súper bien en este vídeo. Estamos en la tier list de personajes más fuertes y menos fuertes de Palance en la... No sé qué es eso, estamos, la verdad. La 6.4, creo que es. Vale, esto es justo después de los nerfs que ha habido para Genos, buffs para Fan y todo esto, ¿vale? Así que creo que quedan unos 50 días para que termine el pase y tal, así que pues creo que no debería de haber muchos cambios desde que termina Season o desde que termine el pase de batalla porque ya pues van a venir nerfs y buffs y toda la vaina. Así que vamos a empezar con Androxus. Androxus está muy fuerte, a mí me parece que está. No roto, pienso de que un personaje que está roto es un personaje que lo piquedas y automáticamente ganas o tienes todas las posibilidades de ganar. Andro no es de ese caso, pero está bastante fuerte. Ash, yo creo que Ash está en un 100 más, la verdad, o sea, es que es algo que pasa. A ver, yo creo que Ash en cuanto a daño y todo eso creo que está más o menos bien, no es viable. Pero lo comparamos con los demás campeones y se queda muy atrás. Sin más, creo que si no te queda otra opción, pues has estado guay y tal, pero no es un campeón que tengas tú. Puah, ya jugarás que la carreo. Atlas, estamos en un meta que es literalmente meta de la comodidad. Meta de juego Genos que no requiere skill, Grover que no requiere skill, Andro que más o menos requiere skill, pero tampoco mucha, con un Víctor, una Tyra, una Vivian que no requiere mucha skill o aparte de 0 skill. Que está Inara baneada, pues juego, yo qué sé, un Nando. Si está Inara baneada, está Nyx baneado solamente. Entonces, un Nando que requiere 0 skill. Se juegan cosas con muy poca skill. Atlas está roto, pero tienes que saber usarlo. ¿Por qué no lo meten fuerte, pero si eres Dios? Es que debe estar roto. O sea, es que sinceramente, es que tienes que saber usarlo, pero está roto. O sea, no es un personaje que lo piqueas tipo un Pip, ¿sabes? Por ejemplo, no es un Pip que lo piqueas, es Dios. Pues eso, no, así mejor, así no lo complico. Azan está roto, pues si eres Dios jugando con el Atlas. O sea, tienes que saber jugarlo, sabes cuando meter los Reversal, bueno, los Rewinds y toda la vaina. Entonces, Azan está muy fuerte. No lo pongo aquí, pues porque he puesto esto, porque quiero meter a la gente de mando aquí también y tal. Y no voy a poner aquí solo fuerte, pues si eres de mando. Baric, Baric está... Está bien, está fuerte. Obviamente, y nada, la supera. Bunkin, no sé cuándo llegó la finalidad de decir que Bunkin estaba roto. Según tengo entendido, porque yo en esos tiempos yo me fui. Según tengo entendido, Bunkin estaba roto. Empezaron a decir que había que banear Bunkin. Entonces, se hizo como la cosa de banear Bunkin. Yo he jugado Bunkin y yo he jugado contra Bunkin antes de los nerfeos y no era la gran cosa. O sea, estaba fuerte, sí, pero no era motivo de ban. O sea, yo no veía motivo de ban más otras cosas. Yo creo que ahora Bunkin requiere skill, la verdad. Con el nuevo talento, yo creo que se puede hacer cosas muy guavas, pero tienes que saber usarlo. Back, sabes, es un mejor no. No lo veo muy viable, la verdad. Casi rota. Casi. Siempre está fuerte y le siguen metiendo buffs. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pica tanto o por qué se pica poco? Porque estamos en un meta de comodidad. Estamos en un meta de jugar cosas sin skill. Estamos en un meta en el cual prefieren un Genos a un Maldamba. ¿Por qué? El chance de fallar con Maldamba es mucho más grande que fallar con un Genos. Corvus, mejor no. He jugado con Genos, he jugado contra Genos, he jugado en mi equipo Corvus. Ya falta cura y no noto nada de la marca. En plan... ¿Qué pasa? Que le van a meter un buff. El buff va a ser normalito y ya todo el mundo va a decir que Corvus está a top meta. No, evita. Lo que pasa es que te pone un poco gachondo. Que te meta la marca de el quinto coño y te esté curando. Eso es lo que te pone. La cosa es que a lo mejor no tienes que jugar a ser el señor W. A lo mejor tienes que jugar también a... Cuidado que me pueden matar. ¿Sabes lo que quiero decir? Dreads. Dreads, dependiendo del mapa, está guay. O sea, por ejemplo, en Ice Mines está guay. Pero este también depende del mapa y toda la vaina. Drogoth está bien, pero depende de los picks del otro equipo. Drogoth puede generar un espacio y puede generar muchísimo daño. Drogoth está muy bien y tal, pero depende mucho de los piquillos. Si tienes, por ejemplo, un Android en otro equipo... Bueno, has picado a Drogoth. Bueno, si eres bueno y tal, vas a poder generar algo. Pero, por ejemplo, tienes un Andro. Y una Lian, vale verga. Y vi, está, a mí, yo lo considero que está fuerte, pero requiere de skill. Requiere de muchísima skill. Fernando. Literalmente Nando sí piquea. Sí. Y Nara, Nyx, está piqueada o baneada. Y Baric no lo puede piquear porque está piqueado o baneado por el cuarto ban. Entonces te queda Nando. Y Nando no está mal. Uf, es que no sé cómo... O sea, me ha tocado Nandos en mi equipo que son malos. ¿Cómo puede ser con Nando malo? Si es literalmente pegar un poco, aguantar con el escudo y soltar una buena ulti. Es que tampoco tiene que ser Dios. O sea, no sé, de verdad. Furia está bien. Furia está guay, la verdad. Y hay que tener en cuenta de que, obviamente, si tienen Vivian Tyra, que son de consola y tal, pues, obviamente, tuve una furia no te recomiendo oír. Porque es que no vas a curar una mierda. En plan, ya tú vas a ir para las ultis, básicamente. Y como te enseñan a tu equipo, ahora lo ves a las ultis. Fuera. Grob. Mejor no. Grover está muy bien. Me parece, actualmente, el support que más fuerte está. Pero no me parece que esté roto. Porque en el late game, en el late game se nota muchísimo el caout. Y Grover pude aportar speed. Y ya, por lo menos, no sería como una cura vacía del todo. Entonces, tú, no tener speed y tal, no me rentan en el late game tanto, ¿sabes? Pero la curación que ofrece un buen Grover te ofrece una curación masiva. Imani. Sin más, la verdad. Si sabes cuál es un Imani bien y tal, está guay. Porque para mí, a salida, es toda la vaina. Pero no es un first pick viable. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y nada, está rota. Mira, el mejor ejemplo. Tú vas mal Danba. Con que le sueltes una Kikara, una Q en el punto a Inara. Si en el otro equipo hay un Baric, Inara gana el duelo. Con solo una Kikara, a lo mejor un Klayetso de vez en cuando. Pero solo con una buena Inara, con una Kikara ya aguanta. Y ya gana el duelo contra el Baric. Inara está rotísima. Aguanta un montón. Ofrece mucho daño. El stun. Un Ayo. Sin más, la verdad. No pienso que sea un mal pique. Estamos un poco con la mentalidad de... Me manejan Grover o si pican Grover, voy furia. Y no estamos teniendo en cuenta a Ayo. Creo que Ayo está muy bien. Creo que cura bastante guay. Tiene el CC y tal. Su habilidad de escape tampoco es la gran cosa y tal. Pero tiene el stun del zorro. Tiene la cura del zorro. Tiene el speed. Ofrece speed. Está guay, la verdad. Llenos. Llenos cura de estas paredes. Sí. Y... Me encanta el OVS que se me casé por la puta cara. Me fascina, la verdad. El Llenos es una mierda. Me recuerda mucho a el puto Corvus. La curación más o menos. Está guay y tal para los flancos y toda la vaina. Hermano, me la suda. A lo mejor es que tienes que jugar un poquito más. A ver cuándo tienes que piquear. Y no a usar la puta OV de todo el rato. Y pensar que me tienes que curar, me tienes que curar, me tienes que curar. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan, aprende a jugar. Sinceramente, ya está. Khan. Khan está fuerte. Khan está muy fuerte. A mí Khan me gusta muchísimo. Las veces que he jugado Khan, la he ganado. Y es que es increíble. Quien es en un mejor no. La verdad, no me gusta nada. Koga si eres de mando. Guay. Lex si eres de mando. O tienes muy buen aim y tal con Lex. Llenos. Sin más, la verdad. Es que yo a Llenos la pondría en plan. Eres un retrasado de mierda que no tienes skill. Pues la pones ahí. Pero bueno, me voy a poner sin más porque he aprendido a madurar. A mí me parece que está bien, la verdad. A mí me parece que está bien. Má Koga también, pero tienes que tener cuidado de, obviamente, si tienen un Koga de consola porque te va a dar todo mocha. Si tienes una Tyra en otro equipo, te va a famear muchísimo y tal. Pero bueno, está guay, ¿no? Para mí es el de tier list, de supports, es Grover Furia Maldamba. Luego, Moji. Me parece que está infrarada, la verdad. Me parece que está infrarada. O sea, pienso que hay que darle una oportunidad. Tengo que probarla y tal, pero creo que está infrarada. Creo que en cuanto un jugador se va a permitir su potencial al 100% y empieza a reventar el Ranked, ya la gente lo va a poner arriba. Pero acordaros lo que os digo. Octavia, si eres llamado, está guay. Si no, es una mierda. Pip, si eres Dios con Pip daño, está muy bien. Pip de daño hace 800 y pico de daño por tiro. Está súper, súper bien. Es muy molesto. Estía, está saltando por todo el puto roto y tal. A mí me parece que está, está súper bien el Pip daño. Pip, súper, es una puta mierda. Real mejor, no. La verdad, ahorratelo. Ruko está bien. No me parece el mejor Pip, pero está guay. Sería mejor, ¿no? Por favor y gracias. Shalene está fuerte. Y no lo pongo en roto porque Tyra está también muy arriba. Pero Shalene, ya lo dije yo una vez, que está muy fuerte y no han nerfeado ni han hecho nada, entonces sigue estando muy fuerte. Sky, me ha tocado dos o tres veces contra una Sky y no sé si es que mi equipo era imbécil y era lo único que pegaba a la Sky, pero a mí me parece que no soy mal, la verdad. Este es mejor, ¿no? Tal y seis de consola sí. Terminus me parece el peor point tank actualmente. Tyra me parece que está, está bien. Torval me parece que está en un... Está bien, ¿no? En plan, dependiendo del mapa, de todo eso, está bien, la verdad. Tyra está. Cuidado. Vito, series de consola, está bien. Vivian, series de consola, va a dar mucho el coñazo, pero a lo mejor no es el mejor pick, la verdad. Bora, después de jugar mucho Bora y después de carrear y no carrear con Bora, puedo decir que Bora está bien, pero para el fondo del todo. O sea, está el Bora de sin más, la verdad. ¿Tienes un buff? Sí. Willow sin más. Jaworath está, es que ahora está muerto, es que el daño que ofrece es poco. Le metería un buff. Es que le metería un buff más igual Jaworath. Jhin sin más. Prefiero una Jhin que un Genos, sinceramente. Zhin está bien. Por, eh, más o menos, no sé si. Batu está muy fuerte. Rey mejor, ¿no? Por favor. A ver, te digo, prefiero una Rey a un Grok, ¿sabes? En plan... Sati está bien. Se ha jugado Sati y tal, y ha hecho mucho daño. Sí, ¿verdad que no es la gran cosa? No, pero sí, más en verdad, en plan, puedes generar mucho daño y tal, pero no es el mejor pick. Azan está fuerte. Azan está muy fuerte por encima de Makoa porque no tiene tanto counter directo. Makoa tiene muchos counters directos, sobre todo ahora que ahí está el crossplay de consola y toda la vaina. Seven, si eres de consola o eres dios, está guay. Betty está... bien, sin más, la verdad. Lilith está sin más. Es que ¿sabes lo que pasa con Lilith? Lilith es el personaje que tiene muchísimo potencial para ser la hostia y al final sigue siendo una mierda. ¿Por qué? Porque Soledad Escape es una puta basura. La colación que ofrece está guay, te corta mucho las alas. O sea, tienes que jugar mucho a ver qué hacer Lilith, ¿sabes? A jugar en la jicara, a ver qué le da el beso. La ulti no la aprovechas muy bien. O sea, la ulti es básicamente para escapar y por el robo de vida, ya está. O sea, es que no es una ulti que le das tú, esta ulti cambia. Pero una ulti de Lilith es en plan, la uso como la de Jin, la spameo. Caspian, sin más, la verdad. Como aquí, o sea, no he visto un Caspian en Ranges en mi vida. Y Nix está muy fuerte, la verdad. Con una buena baraja y una buena Nix y tal, está muy, muy fuerte. Así que, nada, chales. Un besazo. Espero que os haya gustado un montón este vídeo. Podéis suscribir, tal. Un besazo. Y hasta la próxima, majos. ¡Gracias! ¡Gracias!